Música Parte de un programa un poco más global de concienciación con el entorno, de conservación, de educación medioambiental. Entonces esta es una de las actividades que estamos llevando a cabo, pero pretendemos hacer más y perpetuarlo en el tiempo. Están participando alumnos del tercero y cuarto de ESO. A ellos yo creo que les está gustando, están disfrutando. Hemos venido andando desde el colegio, entonces el camino ya de por sí es bonito, como el día que hace hoy, y luego la actividad al aire libre, están disfrutando. Lo que pasa es que ya llevamos un rato recogiendo basura y algunas estaban ya diciendo que querían ya plantar. Hay dos grupos y se van turnando, pero yo creo que bien. Yo creo que la valoración por parte de ellos va a ser positiva. Queremos, en esta ocasión los árboles los ha proporcionado la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Entonces tenemos como proyecto para el año que viene, si es posible, hacer un vivero en el colegio para que los alumnos más pequeños vayan participando en la cría de esas plantas hasta que lleguen a ser como los plantones aquellos y luego poder extraerlas y plantarlas y seguir con esta actividad a medio y largo plazo. Entonces, en principio eso. Hay muchas más cosas. Creamos también el tema de, por ejemplo, de caja nido, de hacer guías de aves, guías de... Sí, muchas cosas. Esto tiene mucha ramificación. Se puede hacer muchas, muchas cosas. Sí lo son. Los niños están cuando les explican las cosas y ellos lo ven y lo experimentan, lo entienden. Y la mejor forma de educarlos, de educar en esta materia, en esta parte, es la práctica. Porque ellos valoran el hecho de que no hay que tirar basura en el campo porque luego hay que recogerla cuando viene. Hay que recogerla. Entonces, esa lección se la llevan aprendida a todos los que han estado aquí. Y luego, pues, el tema de plantar, ver cómo van creciendo las plantas y todo eso, pues, es algo que es muy satisfactorio y que les va a gustar mucho. Bueno, pues, estamos realizando una plantación de árboles y arbustos con el Colegio Acel. Dentro de las actividades con las que colabora la Concejalía de Medio Ambiente con diferentes colegios de Linares, este año lo estamos haciendo con el Colegio Acel y 50 niños están plantando en la vía verde de Linares, en la cañada real del Guadir, 50 árboles y 150 arbustos, ¿no?, de especies autóctonas. También haciéndolo coincidir este día con el de ayer, que fue el día de los bosques, ¿no?, y, bueno, pues, sensibilizando sobre todo a la gente más joven, a la población más joven, de lo importante que es para la naturaleza y para el medio ambiente la plantación de estos árboles, que después ellos, en otra actividad complementaria, irán regando periódicamente cada uno el árbol que hayan plantado. Decir que, además del Colegio Acel, que es el que organiza esta actividad y la colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Linares, también colabora la empresa Árboles Mágicos y la Consejería de Medio Ambiente, que es la que ha puesto a disposición las plantas que se están plantando en el día de hoy. Antes se ha hecho una limpieza de diferentes, bueno, latas, plásticos, botellas, etc., que antes de proceder a la plantación, decir que el día nos ha acompañado, porque después de las lluvias que hemos tenido estos días atrás, hoy parece que ha dado un respiro, y además, como parece que va a llover mañana otra vez, pues esto viene fenomenal para la plantación que se está realizando. Es una lucha constante que tenemos con ese tema, a pesar de que ya tenemos un punto limpio, que además vemos que la cantidad de residuos que entran es cada vez mayor, o sea que sí hay una concienciación en ese sentido, pero bueno, todavía quedan flecos, y ciudadanos y ciudadanas que no son conscientes del daño que hacen con tirar los residuos en el campo, en las cunetas, etc., de hecho, bueno, pues normalmente dos veces al año limpiamos los lugares que más residuos tienen, incluso ya hemos hecho algunas campañas junto con el colectivo Proyecto Arrayán en las zonas mineras, es que hemos limpiado varios pozos alrededor de los pozos de las minas, pero bueno, esto es un mal con el que tenemos que seguir y al que vamos a seguir combatiendo y luchando como podemos. Ya digo que la concienciación sí hemos notado que ha aumentado en estos últimos años, porque bueno, todo lo que se está ahora mismo depositando en el punto limpio, antes se depositaba en cunetas, etc., ¿no? Pero es cierto que todavía nos queda mucho por hacer en este sentido. De medio ambiente, nosotros lo que nos hemos encargado ha sido de gestionar con medio ambiente la cesión de los árboles y de coordinar junto con el ayuntamiento y el colegio la actividad que se hace hoy. Es nuestra actividad principal, nos dedicamos a la arboricultura y a la educación medioambiental. Entonces, yo siempre lo digo, es muy importante que desde la empresa se trabajen este tipo de actividades, porque la labor social de una empresa es algo que no se puede olvidar. Y es lo que hace que sembremos el futuro. Visto desde un punto de vista muy egoísta, lo voy a decir, un punto de vista muy egoísta, probablemente para la empresa, estos jóvenes que están hoy aquí plantando puedan ser mis clientes del futuro. Entonces, es interesante. Yo creo que no podemos dar la espalda a este tipo de actividades, sino que al revés, tenemos que potenciarlas nosotros mismos desde la empresa. No solamente trabajar la administración, sino que la empresa privada también tenemos que empujar en estas cosas. Gracias. 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 Gracias.